Hola, mi nombre es Sandra. Soy tu profesional SpockPerson en español. Estamos aquí para representarte y ser tu voz en lo que requieras. Ponte en sintonía con el mundo de internet y la televisión. Comienza a modernizarte. Es tiempo de mostrar tu empresa o producto en páginas tan influyentes como YouTube, entre otros. No te quedes atrás por falta de buena publicidad.